¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París y este video es un video de la sección de historia que ya la tenía bastante, bastante abandonada. Yo creo que la última vez que hice un video de historia fue hace yo creo dos años o año y medio y en realidad me encanta, no sé por qué lo tenía tan abandonado. En este video les voy a compartir la historia del castillo de Volvicont, bueno a raíz del video que acabo de subir del castillo con la decoración de Navidad. Para los que me siguen en Instagram yo les prometí que les iba a contar la historia porque muchos querían saberla y pues como lo prometido es deuda, se las voy a contar. Obviamente es lo que yo me sé, tengan sus reservas. Antes de continuar con la historia quiero decirles que aquí en Francia hay muchísimos castillos, palacios, manoirs abandonados porque obviamente ya estamos en otros tiempos, ya no hay gente del servicio, ya la gente y los que son nobles ya no pueden mantener el tipo de vida que tenían sus ancestros. Así que aunque no me la crean hay casos donde algunos nobles ya que son viejitos que están preocupados a quién le van a heredar sus palacios ya que sus hijos no los quieren, los nietos no los quieren, nadie quiere continuar con esa cadena familiar ya que sale carísimo. En vez de darte un regalo, más bien te dan un problema, como dicen en Francia, un regalo envenenado. Volvicont es un castillo, una propiedad privada, ahí vive la familia, no exactamente en el castillo, pero vive en una dependencia cerca porque quieren estar lejos de los turistas. Hasta no sé qué año vivieron dentro del castillo, pero decidieron salirse a abrirlo al público para tener fondos y así restaurar el castillo y mantenerlo vivo, ya que de otra manera no sería posible. El señor que todavía vive cuenta que más que una herencia es una carga, pero él ama el castillo e incluso menciona que la familia ha perdido todo el patrimonio por mantener el castillo vivo. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia. El castillo de Volvicont tiene la insignia de monumento histórico y no es para menos, ya que es básicamente el castillo que inspiró Versalles. Yo más que inspiración diría que Luis XIV, que fue el rey que construyó Versalles, le copió todo a la persona que realmente creó Volvicont, que fue Nicolas Fouquet. No regresamos hasta el siglo XVII. En este momento reinaba Luis XIV y tenía un superintendente de finanzas llamado Nicolas Fouquet, que era una persona muy, muy rica. En este periodo, Francia acaba de pasar por la guerra de los 30 años, entonces está casi que en bancarrota, le falta dinero para seguir peleando, luchando. Sabemos que antes era todo guerras, guerras. Nicolas Fouquet tenía, como les digo, una fortuna enorme, tanto de la parte de su familia como la dote que recibió de su esposa, que era también muy, muy rica. Entonces tenía una fortuna enorme. Incluso él utilizaba su propio dinero para apoyar a la corona cuando estaba en déficit. Nicolas Fouquet era una persona muy, muy inteligente, que era momento de mostrar su poder. Así que decidió que era el momento perfecto para construirse un castillo como nunca antes se había visto, para mostrarle a todo el mundo su fuerza. Y el lugar donde él escogió para construir el castillo no fue al azar, ya que al lado se encontraba el castillo de Fontainebleau. Y no muy lejos también se encontraba el castillo de Vincennes, dos castillos reales. Y él sabía que en algún momento el rey iba a venir a visitarlo. Y para construir su palacio, disculpen si digo castillo en vez de palacio, pero es que en realidad Boliviconde es un palacio, yo digo siempre castillo. Aunque me esfuerzo por decir palacio, pero sale así natural. Nicolas Fouquet contrató a los mejores, mejores del momento. Contrató a André Lenot, que era el paisajista más famoso de la época, a Louis Levaux, que era el arquitecto, el máster, máster de la época. Y también a Lebrun, que era el pintor, el decorador más famoso. Lo que se le reconoce a Fouquet es que hizo que los tres personajes se juntaran para crear una sola obra de arte y no que cada quien creara su obra de arte. Por eso es que cuando visitamos el castillo podemos ver la conexión entre los jardines y la sala oval, que era donde se hacían los bailes y demás. Todo estaba perfectamente sincronizado. Todo el palacio era innovador para la fecha, cosa que no se había visto. El arquitecto osó en poner los aposentos en la planta baja, cosa que no se había visto porque siempre estaban en la planta alta, pero a la gente le encantó. Movió todo del lugar y estructuró el castillo de una manera que fuera más accesible, que tuviera pasillos, cosas que no se habían visto. Entonces todo era como más fluido, más orgánico, más bonito y más lujoso. Tenemos que saber que todos los más ricos, fuera a construir un castillo, un manual, un palacio, tenían que tener unos aposentos dedicados al rey en caso el rey tuviera una diligencia y tuviera que llegar a dormir ahí. Ahora viajamos al 17 de agosto de 1661. Nicolas Fouquet está listo para dar una fiesta en honor al rey. Mandó invitaciones a la crema y nata de ese momento. Todo el mundo estaba ansioso por conocer el palacio de Fouquet. Llega la fecha, todo el mundo llega al palacio. En este castillo fue donde nacieron los jardines a la francesa. Entonces la gente estaba felizmente paseando por los jardines. Incluso Molière presentó una comedia ese día. Cuando vemos los jardines, también podemos ver que hay fuentes, que hay canales. Hasta el mero fondo se ve un canal alargado como con fuentes. Y en esa parte, al final de la noche, Nicolas Fouquet había preparado todo un espectáculo con pirotecnia, con fuegos artificiales. Imagínense los fuegos artificiales saliendo desde la parte de atrás del canal, reflejándose en todas sus aguas. Como les digo, la gente estaba impresionada de estar viendo todo lo que Nicolas Fouquet había preparado en honor a Luis XIV. ¿Y qué es lo que pasa? Que a Nicolas Fouquet le salió el tiro por la culata, ya que despertó el odio del rey. ¿Cómo es posible que él tenía tanto lujo y tenía tantas cosas bellas? Incluso vivía mejor que el rey y eso no era posible, porque nadie, nadie le hace sombra al sol. Recordemos que Luis XIV, él se autonombraba el rey sol. Así que nadie, nadie le hace sombra al sol. Luis XIV agarró a su mamá, se subieron a una corrosa y se fueron inmediatamente de ese castillo. No durmieron ahí. Mismo sin Nicolas Fouquet, le había preparado los mejores cuartos al rey con la mejor decoración nunca antes vista. No durmió ahí. Y así pasaron los días. Todo el mundo sabía que Nicolas Fouquet estaba en problemas porque había despertado la ira del señor. Yo no le diría la ira, sino la envidia total. El 5 de septiembre, el día del cumpleaños del rey, el cumpleaños número 23 del rey, mandó a su gente hacia Bolivicón a que lo saquearan y encarcelaran a Nicolas Fouquet por malversación de fondos y enriquecimiento personal. Y que tras un pequeño juicio de creo que de tres días, Nicolas Fouquet fue declarado culpable y fue encarcelado en el Forte-Rice de Perignol, que ahora es Italia Perignol, es un pueblo italiano que está en la frontera, pero en este momento era territorio francés, donde pasaría 16 años preso. Esta fortaleza también es muy conocida porque aquí estuvo encarcelado el hombre de la máscara de hierro. Una vez que encarcelaron a Nicolas Fouquet, obviamente el rey mandó que saquearan todo el castillo, todos los muebles, toda la seda, todos los tapices, todo lo mejor que había ahí adentro. Luis XIV tenía el orgullo dañado y ahora el rey quería construir un castillo que estuviera a la altura de su poder y de su fuerza. Tomó todas las ideas de Nicolas Fouquet, construyó Versalles, jardines a la francesa, también con fuentes. La diferencia es que lo hizo todavía más ostentoso y colgó más cosas, más colores, más, 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 más. Nicolas Fouquet muere en prisión y tanto era el odio que le tenía el rey que cuando murió incluso lo enterraron en un lugar que hasta la fecha nadie sabe dónde está y todo es para que quedara realmente en el olvido. Lo que el rey no sabía es que Nicolas Fouquet había dejado un legado y que eso iba a trascender. Una vez muerto Nicolas Fouquet, el castillo se lo regresan a Madame Fouquet. El castillo perteneció solamente a cuatro personas, a los Fouquet. Cuando muere el hijo de los Fouquet lo compra el comandante militar del rey, el Mariscal. Se me olvidó el nombre, aquí se los pongo. Después pasa a ser propiedad del duque de Palin, el cual no hizo nada, nada, nada por el palacio y se quedó al abandono, se cayeron muchos muros. Y después lo pusieron en subasta pública y Alfred somie que él y su familia hicieron fortuna, hicieron una refinería de azúcar en París. Alfred visita el castillo, se queda enamorado. Fue el día de la subasta y se da cuenta que es el único, así que obviamente se lo dieron a él. Nadie quería el castillo ya que se encontraban todos los techos caídos, ya no había jardinos, parece que solamente quedaban casi que los muros y algunas pinturas y cuando él vio las pinturas dijo esto se tiene que renovar y fue la pasión de su vida. Y hasta la fecha el dueño del castillo es el bisnieto, creo que es el bisnieto de Alfred somie. Así es como llega a manos de la actual familia que hasta la fecha luchan y luchan y luchan por mantenerlo a pie. Ya para terminar este video, un pequeño comercial y no es que me estén pagando obviamente los señores del castillo, no saben ni que yo existo ni mucho menos, pero durante todo el año tienen muchos eventos padrísimos. Yo no he ido a ninguno de estos ahora salvo el de Navidad, pero tienen el evento donde iluminan todo con velas para que la gente pueda entender cómo es que se veía antes de que llegara la electricidad. Otro evento es el de Le Grand Siècle, que creo que se llama, donde todo el mundo está vestido con ropa del siglo XVI y XVII y es impresionante. Están ahí bailando y todo es de igual manera para que la gente se proyecte en cómo estaba el castillo anteriormente. Y bueno amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado la historia. La verdad que tiene un final inesperado. Realmente me pone triste saber que Nicolás estaba ahí como que echándole ganas para quedar bien con el rey y le salió el tiro por la culata. Puedes estar seguro que el rey Luis XIV no fue el que tuvo esa grandiosa idea de hacer Versailles lo que es, sino todo el trasfondo es Nicolás Fouquet. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal porque me ayudarías muchísimo. Déjame un comentario si es que te gustan este tipo de videos, si quieres agregar algo más y no se te olvide que nos vemos en el próximo video. Chao.